Hola a todos, estamos en el Teatro del Centro Cultural de Moral Fartal, un maravilloso teatro donde vamos a presentaros una iniciativa novedosa desde la Concejalía de Comercio, Mujeres de Moral que inspiran. A continuación vais a escuchar los podcast con Mujeres de Moral Fartal para dar visibilidad por el Día Internacional de la Mujer a los negocios de la localidad y que puedan ser una fuente de inspiración para todos vosotros. A continuación os presentamos el podcast de Rosa del Bar La Plaza y Toñi. Con ello vamos a dar relevancia al relevo generacional y como un negocio de toda la vida ha ido transmitiéndose de padres a hijos. Esperemos que pueda. Soy Rosa, es mi super empleada Toñi y bueno, pues vamos a hablar un poquito del empiece del negocio. Hola Rosa, bueno, cuéntame, ¿cómo empezó? Pues bueno, lo llevaban mis padres y la cafetería, el bar, que antes era más bar y bueno, estaban ellos trabajando y luego al final ellos se jubilaron y bueno, me quedé un poquito más al cargo yo. Estaba con mi hermano, mi hermano pues le salió a otro trabajo y al final él se fue y me quedé yo ante el negocio. Y cuando te quedaste sola, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Te quedaste con lo mismo que tenían tus padres o lo cambiaste un poquito? Pues bueno, empecé un poco como lo tenían mis padres y yo quería un cambio, un cambio de bar a un poquito más cafetería y bueno, pues hice un poquito el cambio de la gente que tenía, pues hice más cafetería y al final pues bueno, sí que es verdad que lo cambié total. Sí, otro estilo que se adapta más a ti, a lo que yo quería, a lo que a ti te gustó. ¿Y cómo lo hiciste de sola? Cuando tuviste a las niñas, eran pequeñas, ¿verdad? ¿Cuándo te quedaste sola en la cafetería? Sí, por eso empecé un poquito a cambiar el horario y empecé a cerrar los sábados por la tarde, el domingo también para un poco tener mi familia un poquito, estar un poquito más con la familia, porque con el horario que teníamos antiguamente, pues el tener familia era un poco difícil y así pues teniendo el sábado por la tarde y el domingo, pues lo llevaba bien, lo llevaba bien, con mi familia y bueno, pues al final pues sí que es verdad que con este cambio yo estoy más contenta porque he cambiado un poquito todo lo que tenían mis padres, he metido más bollería, lo he puesto un poquito más cafetería, antes era más bar y bueno, ahora estoy mucho más contenta porque al final para ti es mejor… Y has conseguido adaptarlo a tus necesidades y a lo que tú querías. Y como mujer emprendedora, ¿cómo te sientes? Pues la verdad es que ahora mismo que yo mis hijas ya son mayores pues me siento muy satisfecha de lo que he hecho, satisfecha porque mis padres también están satisfechos de lo que he realizado con este cambio y bueno pues como mujer emprendedora pues me siento súper capacitada como cualquier mujer para llevar un negocio. ¿Qué le dirías a las mujeres que tienen miedo de empezar? Pues que tuvieran mucha ilusión y con mucho trabajo y atrayendo mucho a la gente, hacerlo un poco familiar, yo creo que cualquier negocio puede funcionar. Sí, sobre todo también el un poquito cercano y familiar como tu negocio, por ejemplo, la cafetería, lo definirías como un sitio familiar, un sitio cercano… Sí, además… Un sitio que lleva aquí la gente viniendo de toda la vida… Sí, es muy familiar porque al final entras y siempre conoces a alguien, es mucho del pueblo, de la gente del pueblo, toda la gente que ha venido de fuera también se ha hecho como más familiar, porque al final es un poco que estar a gusto en un sitio, venir a tomar un café, una cerveza, conocer a la gente, conocernos a nosotras, hablar de qué tal tu familia, qué tal tus vacaciones… Entonces, no sé, yo lo veo como muy familiar y el estar en un establecimiento que estás a gusto. Sí, sobre todo eso, poder ponerle un café a una persona que también se lo pusiste realmente hace 20 años, te ha visto crecer a ti, te ha visto crecer a tus niñas… Muy bonito. Sí. También poder quedarte en el pueblo, poder seguir haciendo tu vida aquí. Sí, porque mis padres eran toda la vida aquí, yo también he seguido aquí y yo mi familia la he hecho aquí. Es un pueblo muy bonito, tienes aquí todo, es que al final es toda tu vida aquí. ¿Y cómo llevas el negocio? ¿Lo llevas como empezaste con tus padres o…? No, no, lo comí totalmente. ¿O la formación que te dieron un poquito ellos, te quedaste un poquito en la manera que te enseñó tu madre y tu padre a trabajar…? Sí, yo ahora mismo lo llevo… Lo que has ido viendo de ellos, me ha reformado un poquito… Claro, reformando un poquito todo y… igual que ellos me enseñaron, claro, con unos cambios que la actualidad te pide. ¿Y Toni, tú cómo te encuentras, trabajando conmigo…? Pues la verdad que me encuentro, me encuentro genial. Para mí, vamos, he tenido un cambio en mi vida grande, grande a bien, porque a mí, por ejemplo, pues la hostelería al final habla de la hostelería, ¿no? Un negocio sacrificado, es algo echarle horas, ¿no? Es como un poquito lo que tenemos en principio, echarle horas, muy sacrificado, muy… pues un ejemplo claro lo tenemos aquí enfrente, ¿no? El tuyo de… pues al final sí que se puede trabajar, sí que puedes tener una familia, sí que puedes tener una vida siendo hostelero y al final es lo que yo he visto en este negocio, ¿no? En la cafetería, que puedo tener vida trabajando en hostelería, que realmente es lo que me gusta. Tienes que adaptar un poco… Tienes que adaptarte, pero, joe, que también se puede. Y, vamos, me lo has demostrado, casi los cuatro años que llevo trabajando estoy encantada. Tengo tiempo para vivir y disfrutar, y sobre todo disfrutar, pues lo que hablábamos antes de la gente del pueblo. Bueno, yo no soy de aquí, pero bueno, llevo casi 20 años en el pueblo y a mí también, pues me gusta seguir pudiendo ver a la gente o conseguir poder trabajar también cerca de mi casa, vamos, para mí es estupendo. Y también el ámbito un poco social, ¿no? A mí me gusta… pues me gusta hablar con la gente, me gusta sociabilizar y es fundamental, vamos. Me parece… es que me a gusto, la verdad, la cafetería, pero muy a gusto. Sí, además yo siempre quiero hacer parte de todo lo que voy haciendo, yo creo que… que lo hago, ¿no? Sí, sobre todo tú, que más que jefa, bueno, sí jefa, porque eres mi jefa, que eres más amiga, compañera, más que jefa. Sí, yo creo que al final yo también estoy trabajando, el mismo horario que tenéis vosotras, yo lo tengo, entonces al final es un poco el tener buen rollo en la cafetería, porque al final tú le das a la gente ese buen rollo que tú tienes… Sí, se transmite. Claro. Sí, al final trabajar hay que trabajar, pero bueno, trabajar en algo que uno se encuentre a gusto y que… Claro, que no tengas una persona que te esté machacando, porque al final… Por supuesto. Tú sabes lo que tienes que hacer a diario. Pero vamos, me siento genial. Y bueno, contigo y con nosotras dos compañeras. La verdad es que hemos hecho un muy buen equipo. Yo estoy encantada con el negocio que tengo, con la gente que te digo, me encanta y yo es que se nota que yo voy feliz a mi trabajo, igual que vosotras. Sí, yo creo que lo más importante. Hablamos y algo no te gusta, no sé, hay que hablarlo, hay que… No sé, a mí me parece que el equipo que tenemos es muy bueno. Y yo sí soy la jefa, pero al final, no sé, a mí me importa más tener buen rollo, ser más compañera que jefa, para que vosotras también os sintáis bien de decir, pues viene la jefa, parece que tienes que hacer otra cosa. Y no, en vez de esconderte, pues al revés. Claro, si sale algo mal, pues ha salido. Igual que me sale a mí, le puede salir a cualquier persona. Pero sí, la verdad que estoy súper contenta. Buen rollo, luego salir de vez en cuando, quedar a cenar y no sé, al final es tener buen rollo porque todo eso se lo transmitimos a la gente. Es con las personas que más tiempo pasas al final durante el día y lo más importante, pues por lo menos encontrarse un agusto. Claro. Y la verdad que estoy encantada, vamos, un súper feliz, un súper feliz. Y yo me alegro, me alegro un montón porque al final todo funciona, funciona el negocio, funcionáis vosotras y funciono yo como empresaria. Entonces, no sé, yo sí que es verdad que estoy feliz. Y bueno, estoy feliz con mi vida, con mi negocio totalmente y yo creo que eso al final todo lo demostramos. ¿Y tienes ganas de cambiar algo? Bueno, pues ahora mismo, bueno, hemos hecho otro poquito de cambio y siempre vamos metiendo un poquito de otro pan distinto, algo más de bollería. Y probando también lo que le gusta un poquito a la gente, sobre todo a nuestros clientes, que es lo que más, al final lo que más nos importa, que salgan contentos. Sí, y además que la gente se la ve que también va contenta y va a gusto. No sé qué es lo que te importa al final. Bueno, y la hostelería siempre parece que ha sido como un negocio de hombres, realmente lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Al hombre en la barra y como mucho pues a la mujer, ¿no? O que se la ve un poquito más en segundo plano. Ahora que estás, pues tú, nosotras también en el primer plano. ¿Cómo crees que aporta la mujer a la hostelería? Mucho cariño, ¿verdad? Sí, y aparte que nosotros ahora mismo somos cuatro, cuatro chicas en la hostelería. Al final también se hizo un cambio también para que la mujer también entrara en la hostelería. Entonces, sí que es verdad que ahora mismo nosotros tenemos casi hasta más mujeres que hombres que entran en nuestro negocio. Sí, casi más camareras que camarero, ¿no? Se ve un poquito ahora… Sí, y aparte todo el público, todo el público que viene, la mayoría es mujer a primera hora. Y luego a lo mejor la cerveza, ya sí que es verdad que hay más… Sí, es verdad que antes era como el bar algo de hombres, tanto de cliente como de trabajador. Sí, y ahora también se va cambiando, porque claro, la mujer cada vez va trabajando en más cosas. Entonces, sí que es verdad que, bueno, que se ha cambiado un poquito el concepto que teníamos de hostelería a hombres. Sí, y además nuestro equipo, bueno, casi siempre nos hemos movido allí realmente chicas. Sí, siempre hemos sido chicas. Siempre hemos sido chicas y la verdad es que lo hemos llevado súper bien, pero súper bien entre nosotras. Las que dicen que estas mujeres… Sí, verdad, pero no, no hemos sido el caso. No, no, para nada. La verdad es que no. Y bueno, al final yo creo que la hostelería es igual para hombre que para mujer, pero trabajando y de cliente. Yo creo que es un poco un concepto que nos estamos dejando atrás, como muchos conceptos que había antiguamente… Sí, del hombre y la mujer. Sí. Ahora mismo casi la mujer se está pues creciendo, no creciendo, sino quedándose un poquito al mismo lado. Sí. Pues bueno, la cafetería a la plaza seguirá dando muchísimos desayunos y yo no sé si mis hijas el día de mañana seguirán como han seguido sus abuelos y he seguido yo con este negocio. Pero bueno, también tengo a Toñi que al final yo siempre se lo digo que es una buena candidata para seguir con mi negocio porque ella lo sabe llevar perfectamente cuando yo no estoy. Entonces pues yo estaría encantada, lógicamente. Ay, a mí me encantaría. La verdad que estaría muy bien poder seguir llevando además de esta manera, con la gracia que lo tenemos y la gusto que estamos. Me encantaría, y me encantaría, la verdad.